Cisco es de origen estadounidense que fabrica dispositivos para redes locales y externas. Presta el servicio de soluciones de red. Su objetivo principal es conectar a todos a través del Internet. Sus certificaciones son reconocidas a nivel mundial como una referencia estándar de la industria de diseño y soporte de redes. Además, garantiza altos niveles de conocimiento y confiabilidad. Su línea de cursos va desde la tecnología más básica de redes hasta áreas especializadas y tecnología avanzada tales como seguridad, redes inalámbricas y telefonía IP. Obtener una certificación Cisco valida conocimientos y habilidades, ya que proporciona pruebas reales de logros profesionales, incrementando las oportunidades de desarrollo y ascenso en la vida profesional.